Que exista un teleférico desde San Cidro del General al Parque Nacional Chiripó es un proyecto del cual se ha hablado en varias ocasiones en el Consejo Municipal de Pérez Celedón. La idea no es reciente, ya son varios años que los regidores plantean este tema sin tener ningún avance. Precisamente desde el 2017 el Consejo tomó un acuerdo unánime de declarar de interés cantonal el contar con un teleférico a esta área protegida. ¿Qué pasa? El Consejo recibió días atrás una respuesta por parte del Sistema Nacional de Área de Conservación donde les indican que esta iniciativa no es viable. Al respecto consultamos en el área de conservación La Amistad Pacífico más detalles sobre esta respuesta más que son los responsables de la administración del parque. Nos indicaron que existe esta propuesta que solo es una idea pues no hay ningún proyecto ni documento que se pueda analizar. Que efectivamente ha habido pues una iniciativa que ya data de varios años a nivel de la municipalidad de Pérez Celedón para generar un proceso digamos de teleférico y precisamente la idea es en el Parque Nacional Chiripó. Nosotros como institución siempre hemos visto digamos eso no como un proyecto porque a la fecha no tenemos un proyecto establecido sino como una iniciativa o una idea que ha tenido pues la parte política municipal gubernamental aquí del cantón de Pérez Celedón. Lo que hemos dicho siempre es que no nos podemos pronunciar de algo que efectivamente no está materializado en un documento. Entonces sí conocemos que hay interés no solo de esta administración municipal en este momento sino de algunas administraciones anteriores y principalmente acuerdos de consejos municipales que han pues determinado el interés de inclusive de que se declare como interés público nacional el telesférico en el Parque Nacional Chiripó. Por el fondo ahorita como les decían la institución lo que ha mantenido es que en el momento que exista pues un documento, un proceso con nuestros profesionales nosotros los vamos a analizar y vamos a detallarlos ¿verdad? Para que se desarrolle un proyecto de este tipo se tienen que realizar una serie de estudios entre ellos conocer el impacto ambiental. Igual por ejemplo cuando hablamos de impactos está el impacto visual ¿verdad? No con esto estamos adelantando criterio ¿verdad? Pero por ejemplo desde que usted hace un trazado con un telesférico en un parque nacional pues ya también tiene que saber de que hay un impacto visual, hay un impacto ambiental porque esas torres tienen que sustentarse directamente en el ecosistema y también pues obviamente todo el tema de la dinámica social ¿verdad? Porque si hoy por ejemplo en el Parque Nacional Chiripó se desarrolla una operación con arrieros para jalar cargas obviamente en el eventual caso a futuro de que existiera un telesférico también es importante saber que todo el tema de operación debería hacerse por la parte mecánica y no por la parte de doble impacto ¿verdad? Si ya hay un impacto de un sendero por donde se sube toda la carga de operación y habiendo un trazado que llegue al mismo punto por medios mecánicos posiblemente entonces son temas que hay que irlos analizando pero como les digo todo tiene que desarrollarse en el marco digamos de un estudio ya más formal ¿verdad? y ahorita lo que seguimos considerando es que pues como idea pues la vemos en términos generales con apertura en el momento que algún momento se presente ya un documento oficializado y formalizado que nuestros profesionales puedan de verdad atenderlo integralmente y bajo haciendo las ópticas de nuestras competencias En la institución afirman que no se pueden pronunciar pero si se piensa en un teleférico en una zona privada serían otras instancias las que darían su punto de vista Pero el proyecto del teleférico es algo que definitivamente no podemos en este sentido pronunciarnos al no tener un documento técnico para poder hacerlo pero si decirles que estamos valorando ¿Y si fuera afuera? No, si fuera afuera digamos más bien ya le tocaría a otras instancias por ejemplo digamos si están pensando en un teleférico o en una zona privada en Costa Rica la normativa ambiental indica que se debe tener por ejemplo estudios de viabilidad ambiental que ya le toca otra dependencia como es la CETENA que es la Secretaría Técnica Nacional Ambiental para poder desarrollar qué impactos podría tener sobre esos bosques o sobre esos terrenos la construcción de un teleférico que también se puede dar y que la municipalidad tiene que valorar cuál es la oportunidad creo que la idea como emprendedurismo gubernamental municipal es buena en términos generales de poder traer un atractivo a la zona el tema es dónde se va a desarrollar y si es un área protegida hay que recordar que son temas ambientalmente frágiles ¿Por qué? Porque un parque nacional es muy sensible es un ecosistema donde fluyen una cantidad de circunstancias de biodiversidad, de recursos naturales, de factores abióticos, de factores bióticos suelo, agua, flora, fauna y que usted tiene que ponerlos en un mismo espacio, en un mismo tiempo con una infraestructura entonces tenemos que ver cuáles son los impactos que podría generar eso Cabe indicar que en noviembre de 2022 la Cámara de Comercio pidió al Consejo Municipal que se retomara el proyecto pero ahora no enfocado en esta área protegida sino más bien en otra parte